Hola, hola, yo soy el padre Pepe Ruiz y hoy vamos a hablar acerca del examen ignaciano. Me encuentro en la Casa de Ejercicios de Puente Grande, en la provincia de México de los Jesuitas y pues es un gusto desde aquí poder compartir con ustedes lo que es el examen ignaciano. Para los que ya lo sepan o si quieren continuar a hacer el examen ignaciano después de este video pueden encontrar algún enlace por ahí para practicarlo. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. El examen ignaciano se diferencia de un examen de conciencia en que en un examen de conciencia yo reviso desde la última vez que me confesé todos mis pecados para hacer una buena confesión y pues sentir dolor de mis pecados, estar preparado para ir a reconciliarme con Dios. Si yo hago eso siempre con una forma regular de orar, con lo que me voy a topar es que pues que nada más estoy pensando en lo que hago mal eso no me va a dar así como que mucho ánimo a seguirlo haciendo. Otra cosa que va a pasar es que va a ser un poco aburrido porque la realidad es que pues a veces nuestros pecados son cosas que pues como que caen a veces en repeticiones o en cosas que conocemos de nosotros mismos y aunque es importante verlos se nos puede además escapar algo bien importante acerca de la vida cristiana y es que Dios habita en nosotros y Dios ha estado con nosotros todo el día y todos los días de nuestra vida y no nos damos tiempo de reconocerlo entonces el examen ignaciano se trata de reconocer la presencia de Dios en mi día y puede incluir en donde me acerqué a Dios donde me alejé de Dios puede incluir inclusive eso pero lo importante es revisar en donde ha estado Dios hoy de donde se trata entonces si he encontrado amor hoy ahí estuvo Dios y tengo que parar para reconocer que Dios estuvo ahí en el rostro de mi hermano y un abrazo, una sonrisa si tengo comida pues vale la pena agradecer a Dios que es el el creador de todo lo que existe agradecer a Dios por mi comida agradecer a Dios porque tengo fuerza para trabajar hay tanto que agradecer mi 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 taza de café que me tomo en la mañana cuánto hay que agradecer a la gente que está bajo el sol recogiendo el café a la gente que lo tuesta a la gente que lo empaca a la gente que así que llegue hasta a mí son expresiones de amor en una sociedad como la que vivimos y darle gracias a Dios por toda esa gente que trabaja para que yo pueda tener lo que tengo bueno hay tanto que se puede hablar en el examen y tanto que se podía describir así que hay muchas formas de hacerlo yo les recomendaba la vez pasada una aplicación donde tiene un examen distinto para cada día de la semana del mes y trae 30 y entonces esa aplicación se llama redescubrí el examen de Marc Thibido se escribe diferente pero no me voy a poner a deletrearlo porque ni me va a salir bien y y también son es un libro en español y está en inglés también que se llama igual entonces súper recomendado esos exámenes son un poco como para hacer un examen más extendido yo voy a hacer el examen más sencillo en su forma más simple también me ayuda utilizar 5 puntos se los voy a describir ahora y serían a mí me ayuda como que ver mi mano y ver en cuál voy ¿no? entonces los primeros dos son para preparar mi oración entonces preparo mi cuerpo meto un momento para respirar para ver mi postura relajarme a veces eso nos falta mucho hacer después pido la ayuda de Dios entonces una preparación física la otra es una preparación espiritual que sea Dios el que me guíe su espíritu que me guíe me inspire ¿no? luego comienzo dando gracias ¿de qué puedo agradecer hoy? es algo bien sencillo ya en eso pues nos permite ver más o menos qué ha pasado en el día de manera general en la tercera parte yo aquí algo que hago es ir ya de una manera más estructurada viendo como momento por momento mi día y ver dónde ha estado Dios y a veces ayuda a imaginar pues que Dios estuvo ahí conmigo la realidad imaginar lo que pasó en realidad que ahí estaba Dios conmigo imaginar cómo Dios pues estaba presentándose en diferentes lugares ¿no? entonces en la mañana en la tarde en la cena y ver en dónde he encontrado amor fe, esperanza en dónde he encontrado momentos de de consolación de paz de de caridad de ayuda si algo me conmovió bueno hay tanto que que revisar ¿no? y luego hablar con Dios si en algo en mi día me alejé de Dios pues alguna en hablar con Dios de un compromiso si Dios estuvo conmigo en algo especial también permite no escuchar que él nos lo diga o que Dios nos nos diga de su amor que se nos ha mostrado en el día nada tomarnos un momento para escucharlo y por ahí pues son cinco puntos sencillos los primeros dos para introducirnos los segundos dos para es el contenido principal y el último para terminar hablando con Dios y a veces puede terminar también con un Padre nuestro pues de eso se trata el examen ignaciano y para los que estén listos a practicarlo vamos a poner por ahí algún enlace para que puedan hacer un ejercicio para revisar su vida con el Señor Dios los bendiga y hasta la próxima ¡Gracias!